¿Estás en este momento en Nuevo Perú? No, ningún cargo en particular. Soy parte de un equipo de 20 personas que ha estado responsable del proceso de inscripción estos dos años, desde el 3 de octubre del año 2022, y por supuesto he sido miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú, que se renovó hace ya dos años por un conjunto de nuevas autoridades. ¿Qué autoridades existen dentro de la organización? ¿Está la Comisión Política que usted menciona? Sí, sí. Bueno, hay una Comisión Política Nacional, esa Comisión Política tiene 20 miembros, que son elegidos por un militante y un voto, que se eligieron hace más de dos años ya. Tiene un comité permanente, que es un núcleo menor, digamos. Pero, digamos, salido de esta Comisión Política. De esta misma Comisión Política, tiene una Comisión Permanente, tiene un secretario general, que ha sido elegido también por un militante y un voto, que es en Berleón, y en fin, esa es la estructura. Y luego, por supuesto, tiene la representación en todo el país, los representantes provinciales, en 94 provincias, y nos hemos logrado asentar en todo el territorio nacional, menos en la región de Madre de Dios. Un conjunto de dificultades, ¿no? Se presentaron para no rematar un proceso de inserción en Madre de Dios. ¿Y usted es militante? Sí, soy militante, militante, desde su fundación, que fue el 9 de diciembre del 2017. ¿Y ha tenido otras militancias? Claro que sí, claro que sí. Se ha sido secretario general del Partido Socialista. El Partido Socialista que encabezaba a Javier de Canseco. Que encabezaba, se ha sido asesora de Javier de Canseco. Sí. Y otros cargos, se ha sido asesora de la bancada de Nuevo Perú también, después de haber sido ministra. Bueno, cuando apoyó la campaña de Ollanta Humala, ¿usted militaba en Gana Perú? Sí, sí, sí. Nosotros no éramos nacionalistas, no éramos parte del Partido de Ollanta Humala. El triunfo, digamos, de Ollanta se debe a una gran alianza que se llamó Gana Perú. Entonces, ingresamos a esa alianza como parte de las fuerzas de izquierda que ingresan al apoyo de Ollanta Humala. ¿Ya era militante en ese momento usted del Partido Socialista? Sí, sí, sí. Yo milito hace 55 años de mi vida. ¿No ha dejado de militar nunca? Jamás. Cuando culminó la historia del Partido Socialista, ¿en qué momento cambió usted a Nuevo Perú? No, pero es que no ha acabado la historia. El Partido Socialista es parte de Nuevo Perú. Ah, es parte de Nuevo Perú. Es parte de Nuevo Perú. O sea, usted como integrante del Partido Socialista se integra a Nuevo Perú. Claro que sí. En Nuevo Perú confluye un núcleo importante de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, por supuesto... ¿Cuáles otras, por ejemplo, que le vengan a la mente? Bueno, está el Partido Socialista. Está lo que se llama Patria Ciudadana, que era el movimiento del congresista Manuel Dahmer, que venía, digamos, de lo que era el partido del congresista Manuel Dahmer. Hay un núcleo denominado, digamos, Pueblo Unido, que viene también de un conjunto de otras organizaciones. Hay el que se llama Súmate. En fin, un conjunto de organizaciones. ¿Cómo el Partido Socialista viene también de una corriente de izquierda desde muchísimos años, no? ¿Usted formó parte del PUM en su momento? Formé parte de la dirección del PUM. Fue parte de la última dirección colegiada del Partido Unificado Mariateguista, que luego daría nacimiento como continuidad al Partido Socialista. Es decir, sin solución de continuidad pasó del PUM al Partido Socialista. O sea, ¿no hubo un momento de hiato entre una cosa y la otra? No, no, no hubo un momento de hiato. O sea, todos confluimos al Partido Socialista y logramos más bien confluir otros sectores que ya no estaban en el Partido Unificado Mariateguista y que se suman al esfuerzo del Partido Socialista, justamente como Manuel Dammert, que él no fue parte del Partido Unificado Mariateguista. No, le estaba en... Todos estuvimos en Izquierda Unida, digamos, ¿no? En el PKR estaba el Partido Comunista Revolucionario. Pero previo a Izquierda Unida, que era el Partido Comunista Revolucionario. ¿Usted estuvo en vanguardia revolucionaria? Yo soy militante de vanguardia revolucionaria, que este fin de semana cumplió 59 años. ¿Y esa fue su primera militancia política? Sí, fue en la Universidad Católica, junto a Javier Díaz Canseco. Empiezo a militar en el Frente Revolucionario de Estudiantes Socialistas, denominado en ese tiempo el FRES, que es el que compite luego por aspirar a la conducción de la FEPUC y entonces compite en Díaz Canseco contra el Chema Salcedo en ese momento, que representaba la democracia cristiana. Entonces tengo larga militancia. ¿No ha dejado entonces, volvemos a lo que decíamos? Nunca jamás. Entiendo yo que es una forma de... Es una opción de vida. Ha sido una opción de vida. ¿Y se entiende usted todavía como una marxista? Nunca me he definido yo como una marxista. Yo, personalmente, nunca me he definido como una marxista. Pero, digamos... La organización política... ¿La definición de vanguardia revolucionaria no pasaba por el marxismo? Sí, lo que pasa es que no es cerrada una ideología. Digamos, el marxismo es un método de análisis. No es propiamente una forma ideológica... Es varias cosas. Bueno, es varias cosas, por supuesto, pero le estoy explicando que es un método de análisis. Yo, más bien, me defino como una argediana, como una vallejiana y como una mariateguista. Así me defino. No se definiría como marxista. No me definiría como marxista, efectivamente. ¿Se ha sentido comunista alguna vez? No, no me he sentido comunista. No he sido parte del Partido Comunista. Lo respeto mucho. Tengo muchísimos... No, pero hay forma. Por ejemplo, el Partido Comunista Revolucionario no era del PC. Sí, 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 pero digamos, no fui parte, por ejemplo, de la experiencia de Dahmer como Partido Comunista, ¿no? Por supuesto, tenemos muchas afinidades con Manuel y las hemos tenido. Eso permitió... Patia Roja es el Partido Comunista del Perú. Todo eso permitió, pues, confluir en la Izquierda Unida, ¿no? Soy parte de la Fundación Izquierda Unida, soy parte de su inscripción, soy parte, digamos, de su trayectoria. Por supuesto que sí, claro que sí. Y, digamos, volviendo a la experiencia de Gana Perú, eso fue lo que determinó que usted llegase al Ministerio de la Mujer, por supuesto, hasta diciembre, entiendo, de ese año. Como Ministra de la Mujer hasta diciembre de ese año. Y luego fue embajadora en Uruguay, una embajadora política, evidentemente, también. Efectivamente. ¿Y usted permaneció ahí hasta el 2014? Sí, hasta fines del 2014. En algún momento se dijo que había salido antes, no fue una noticia certera, no fue veraz, porque yo asumí en ese momento el cargo de presidenta del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración. Fue presidenta de Aladi y luego la representante permanente ante el Mercosur, ocupando el cargo de embajadora. ¿Y Javier Descanseco se apartó del gobierno de Ollanta Humal? Sí, él pasó a formar las filas de lo que se llamó... ¿Eso fue antes o después de que usted dejase de ser embajadora? En el curso de cuando yo era embajadora. Es decir, él se apartó y usted siguió siendo embajadora. Sí, sí, sí. ¿Y eso no le generó a usted un conflicto siendo del Partido Socialista? Ninguno, yo he regresado... ¿Y hubo una discrepancia severa ahí de Javier Descanseco? Ni personal, ni política, ni severa. Tanto así que yo regreso a la Comisión Política del Partido Socialista. No, no, digo de Javier Descanseco con el gobierno de Ollanta Humala. Bueno, sí, por supuesto que sí, ¿no? Javier hubiese preferido otras opciones dentro del gobierno de Ollanta Humala, por supuesto que sí. Y lo que le estoy preguntando es si eso a usted no le planteó un dilema, ya que era militante del Partido Socialista, había cuenta de que Javier Descanseco y otros representantes de ese partido se alejaron del gobierno de Humala. Usted siguió siendo embajadora del gobierno de Humala. Sí, porque digamos el Partido Socialista toma una decisión política que es de alianza y lucha, no toma una decisión de ruptura. Bueno, en ese momento rompe con el gobierno. Él sale, pero... bueno, perdón, para que seamos claros. La decisión que toma el Partido Socialista frente, digamos, a los problemas que se producen con Ollanta, es una decisión táctica de alianza y lucha. Es así que muchos sectores de la izquierda se mantienen en el gobierno. No tenemos, por ejemplo, a Checa, que se mantiene al frente del Ministerio de Trabajo, solo por poner un ejemplo que me viene a la cabeza en ese instante, ¿no? Indudablemente fue una preocupación esa salida, por supuesto que sí. No comparto la decisión tomada frente a Javier, por supuesto que no la comparto, ¿no? Pero efectivamente no se produjo una ruptura con Javier, ni menos con el Partido Socialista, ¿no? No, la ruptura a la que yo aludía es la de Descanseco con el gobierno, que es la Partido Socialista. Y se le plantea que esa bancada haga una modificación, que es Acción Popular Frente Amplio, tomando justamente la referencia del propio Frente Amplio del Uruguay, ¿no? O sea, hubo ahí un nivel de influencia para que la bancada en la que subiera Javier tuviera una mirada diferente a lo que ya Acción Popular era en ese momento, ¿no? Y no solamente pasa Javier, pasan más personas, ¿no? ¿Está usted satisfecha de la experiencia con Gana Perú y con el gobierno? No, 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 porque efectivamente el conjunto del tránsito democrático en su conjunto durante 25 años ha sido frustrante para la población. No solamente la gestión de Humala, o sea, también la de Toledo, también la de García, también efectivamente la siguiente, ¿no? A pesar de que el Perú pudo tener un tránsito democrático importante de más de 20 años, indudablemente ha generado, pues, frustraciones, ha generado... ¿Fue un error apoyar a Oriente Humala, cree usted? Bueno, yo no creo que fue un error de ninguna manera. ¿No cree que fue un error? No, 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 no. ¿Un acierto? Bueno, por supuesto que sí, para nosotros... Pero un acierto que no la dejó, digamos... Es un acierto que, por supuesto, no nos deja satisfechos, porque hubiésemos querido cumplir un programa de gobierno con más aspiraciones de realización frente a la población. Indudablemente se aprobaron temas importantes, pero efectivamente no es el gobierno que hubiésemos... ¿Qué temas aprobados por ese gobierno reivindica usted como importantes o reputa importantes? Bueno, yo voy a reputar como importante la gestión que nos tocó desde las dos áreas que me tocó estar al frente, desde el área mujer y desde el área políticas sociales. Esa es mi gestión que se aprueba el tema de la tipificación del feminicidio. Creo que en ese sentido el gobierno de Oriente Humala tuvo una gran vocación de que sucediera con el gabinete Lerner. Recordemos que este tema se había venido discutiendo durante años en ese país y al feminicida, hoy día tipificado como feminicida, se le entendía como un celópata, un enfermo de celos que mataba a su mujer, que sabemos que las cortan, las acuchillan, las meten a las maletas y se deshacen de ellas si no las queman con ácido muriático. Eso nos ha tipificado, al ser un celópato, era efectivamente una persona con enfermedades mentales, por lo tanto era un inimputable, así que no se le podía sancionar. Luego, efectivamente, en el país no existía la política nacional de igualdad de género, que efectivamente hoy día genera efectivamente niveles de polarización, pero se da un salto cualitativo para las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Eso fue significativo. Yo podría decir que incrementamos de manera significativa los centros de emergencia mujer dentro de las comisarías. Esa era una experiencia mínima que había, ¿no? Y por supuesto que hubo una dinámica de la población muy importante. En materia de las políticas sociales se cumplieron las principales ofertas, es decir, pensión 65. Recordemos que Alan García daba una pensión a los adultos que se llama Gratitud y se la daba a los 75 años. Y en ese momento, pues, la edad promedio del peruano era 73. Tanto así que yo los combatí diciendo que en realidad su política era de ingratitud. Entonces, se cumplen con las políticas, se cumple con beca 18, que ha sido fundamental para miles de jóvenes en el Perú. Se eleva de manera significativa los programas sociales, se profesionalizan, se capacita el personal, se extiende el conjunto de esos beneficios. ¿Usted cree que tuvo una serie de virtudes? Yo creo que, usted me está preguntando qué elementos positivos, y prefiero hablar desde los elementos positivos, porque recordemos que era en el mención de la mujer que estaba en la política de desarrollo social. No es como ahora que está en el MIS, ¿no? Eso que ha poseído en mente, ¿no? Sí. Luego, para acercarnos más al presente, Nuevo Perú se subsumió dentro del J Juntos por el Perú para poder participar en las elecciones del 2021. Nunca se subsumió, sino que algunos militantes se convirtieron en militantes, porque si no, no podían participar. Un grupo de personas, efectivamente, un promedio de 50 personas, ingresamos para ser candidatos en las listas de Juntos por el Perú, porque la ley nos exigía hasta el 30 de septiembre del 2020 estar inscritos en un partido que ya tuviera la viabilidad legal. En ese momento, efectivamente, Nuevo Perú no la tenía, la tenían Juntos por el Perú. ¿Y luego renunciaron ustedes a...? Formalmente renunciamos a Juntos por el Perú. ¿Cuándo fue eso? En el caso mío, inmediatamente acabó el proceso. ¿Imediatamente acabó el proceso? La gran mayoría, inmediatamente, y alguna persona por rezago, digamos, efectivamente, estos trámites no se presentaron ante el jurado, porque esto es un trámite, ¿no? No estamos en el país de la tramitología, recordemos también en materia electoral. Yo lo hice inmediatamente acabado, rendí mis cuentas ante los organismos electorales y produje mi renuncia. Y luego, digamos, el núcleo que componía Nuevo Perú, aunque no estuviese inscrito, apoyó en la segunda vuelta y en el gobierno también a Pedro Castillo. Sí, claro que sí. ¿Y eso también le parece una experiencia estimable, gratificante? Gratificante no, ¿no? A mí se me entrevistó el primer día de la gestión de Pedro Castillo Terrones y se me preguntó que qué esperaba. Y dije que esperaba impericia, que era lo que esperaba. Impericia justamente porque era una persona que con sus características llegaba por primera vez al primer puesto del Estado de servidor público, ¿no? Y que lo que esperaba era que se dotara de un gran equipo de gobierno que pudiese ser capaz de tener una gestión eficiente. Entonces, cuando yo digo tengo insatisfacción, quiere decir efectivamente que eso no se nombró. Impericia, ¿le parece que fue el gran problema del gobierno de Castillo? Bueno, el primero de todos, ¿no? Por supuesto que hay muchos problemas más y por eso que nos retiramos del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En febrero del siguiente año, ¿no? En la agenda que usted reivindicaba, por ejemplo, a propósito de igualdad de género y el trato a los feminicidas y todo ese tipo de cosas, no se destacó especialmente, sino más bien todo lo contrario. Al contrario, efectivamente. Y eso no le causó un problema... Bueno, yo no fui parte... No hubo denuncias, digamos, muy severas de parte, ¿no? No fui parte jamás del gobierno. No, bueno, pero Nuevo Perú sí. Sí, sí, hicimos incluso un compromiso formal. Es Nuevo Perú el que redacta el plan Bicentenario. Para llevarlo adelante. Indudablemente, el propio gabinete que se nombra es un retroceso para las conquistas que habíamos tenido las mujeres con la propia presencia femenina. Esa fue parte de la crisis de Pedro Franque para no juramentar el primer día como consecuencia de eso, ¿no? Pero juramentó el segundo. Sí, por supuesto que juramentó el segundo porque teníamos un compromiso. Nosotros no habíamos votado por Keiko Fujimori, ¿no? Nosotros habíamos votado por una opción alternativa, la de Keiko Fujimori. Es decir, indudablemente para nosotros era importante, además, en ese gobierno una cosa importante. Que a los sectores que representamos nosotros no se nos dé la política social, se nos diera la política económica. Es así, efectivamente, que el tema central que se discute con él es que en el caso nuestro podamos conducir la política económica. De ahí el peso, digamos, de Pedro Franque en nuestra representación. Y eso no significa que yo quiero minimizar lo que han significado retrocesos en materia de, digamos, de la representación de las mujeres en la gestión de casilla. No es una cosa que debo de condenar. En el costo de beneficio, ¿ustedes creían que debían permanecer junto con el gobierno a pesar de que estas banderas están importantes? A pesar de esas banderas. A pesar de todas las señas de corrupción. Bueno, las señas de corrupción se han producido bastante después. No, las reuniones en breña fuera del Palacio de Gobierno se producen incluso antes de que llegara... Bueno, pero no podemos decir que reuniones en breña sean, pues, actos de corrupción, ¿no? No corresponde que el Presidente de la República sostenga la reunión. Esa es otra cosa. Que sea una informalidad. No, no, es una ilegalidad. La ilegalidad y la informalidad son asuntos distintos. No, 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 pero esta situación... Informalidad si no se pone corbata, pero ilegalidad es si no cumple con la corrupción. Bueno, nunca se iba a poner corbata. Por eso le digo, estoy haciendo, digamos, un discernimiento de lo... Ya que yo soy la entrevistada. O sea, yo no puedo decir que todas las reuniones, pues, de Zaratea sean, pues, expresión de reuniones de corrupción. No. Que sean informales, que no se deban de ser, que se tenían que hacer en Palacio, por supuesto que sí, ¿no? Pero no podemos hacer otro calificativo cuando estos procesos ni siquiera se han producido, ¿no? Muy bien. Y ahora, entonces, Nuevo Perú está a un poco de distancia, a un milímetro de distancia de conseguir su inscripción definitiva. Lo único que obsta es esta tacha. Hemos tenido una tacha, lamentable. Un tanto absurda que... Absurda, por supuesto. Hemos planteado a una persona vinculada a Antauro, quiero decir, al Partido Antauro. Al Partido Antauro, al que tiene la denominación, las consinas Antauros. No cualquier persona. Un responsable de comunicaciones de esa organización política, militante y dirigente de lo que es, digamos, la ley de partido nos obliga a estar inscritos en provinciales. Él pertenece al Provincial de Lima y, aparte de ser parte del Provincial de Lima, es miembro del área de comunicaciones. ¿Por qué quiere decir que parece ser un gesto político digitado desde la autoridad de ese partido? Nuestro balance es así. No creemos que estamos ante un hecho individual. La persona corresponde a una estructura orgánica y, efectivamente, no nos parece un acto totalmente antidemocrático. Para que nuestros televidentes conozcan la materia, ¿qué es lo que ha objetado o lo que objeta esa tacha? La tacha se fundamenta en señalar que somos un partido antidemocrático y ese partido antidemocrático centra su ataque en Verónica Mendoza y diciendo que es antidemocrática porque lo que ella quiere es tener la posibilidad de pasar siempre a la segunda vuelta y ser parte del gobierno. ¿Y ese aspecto de la ley electoral? Ninguno, ninguno, pero además es antipolítico, es arbitrario, es, en fin, es básico, infantil. Todas las personas, todos sabemos que este país tiene balotaje y que se va a ir a la segunda vuelta. Y que en la segunda vuelta entran dos personas. Y, efectivamente, el resto de los 28, en un escenario de 30, efectivamente van a tomar posición por una u otra candidatura. Y, efectivamente, por una u otra candidatura en la posibilidad siempre de convertirse en una opción de gobierno. Porque la aspiración de un partido, efectivamente, es la conducción del país, de la patria, de un proyecto, ¿no? Entonces, es absurda la tacha, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora esto en ser resuelto? Se supone que este martes el jurado se debe pronunciar de manera ya definitiva. Porque ya hubo una primera instancia. Ya hubo la primera instancia, nos presentamos, la tacha se presentó a minutos antes de cerrarse el plazo de tachas. No se pagó en el plazo que correspondía, no se adjuntaron los fundamentos de la tacha. Y pedimos una audiencia el día siguiente, inmediatamente, de 10 a 11 de la mañana, la semana pasada. Y el tachador no se presentó. Entonces, efectivamente, esa es la situación del juez. Entonces, esto debe quedar desestimado en días y ustedes... Ya, formalmente, el jurado la desestimó. Efectivamente, todavía ellos tienen la posibilidad de apelar. Eso lo sabremos el día martes. Y si hubiese apelación, ¿cuánto tiempo tiene usted? Bueno, se podría estimar, pues, hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Hasta fin de mes, sí. Y luego tendrían ustedes ya el camino despejado para funcionar como un partido político. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que tienen en mente para las elecciones de 2026? Para empezar, ir solos, ir en alianza con otras organizaciones. Para empezar respondiendo esa primera pregunta. De ninguna manera ir solos. De ninguna manera ir solos. Si no, nosotros pensamos que tenemos que tener una coalición ciudadana democrática que enfrente a esta coalición autoritaria que hoy día nos gobierna desde el Congreso con un golpe de Estado permanente que se produce desde el Congreso. Esta es la primera gran idea. Y en ese no querer ir solos, no solamente queremos una alianza electoral, política y electoral, porque efectivamente solo hacen alianza los partidos inscritos. Nosotros queremos acuerdos políticos con las organizaciones sociales de BASA. Queremos acuerdos con los movimientos locales y regionales que hoy día se ven sin viabilidad. El objetivo verdadero de la tacha no era impedir que participemos, porque eso no lo pueden impedir. El objetivo era llevarnos hasta el 12 de julio para que el conjunto de movimientos regionales que están buscando partidos nacionales inscritos, claro, no puedan inscribirse. No lleguen a una confluencia formal. Y usted dice la alianza no solo sería con partidos inscritos, pero también con partidos inscritos. Sí, 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 por supuesto. Alianza con partidos inscritos. Bueno, esas noticias las dará el secretario general. No me toca mirar. Venimos reuniéndonos con 4 o 5 partidos nacionales inscritos. ¿No puede darnos ni siquiera una noción de cuáles partidos son esos? Bueno, lo ideal sería que lo hiciera el secretario general. Indudablemente son partidos afines a nuestras propuestas políticas y por lo tanto estamos hablando de un espacio también de la política. Lo que puedo decir es que no será el fujimorismo, no será el APRA, no será el PPC, no será... ¿Juntos por el Perú que se ha acercado al antaurismo? Bueno, sabemos que se ha acercado al antaurismo y eso resultaría lamentable porque eso los distancia de nosotros, para que tengamos claridad de eso. Pero todavía no han cerrado esa puerta. Bueno, ellos no han cerrado la puerta, entiendo yo. O el antaurismo, ¿no? ¿Ustedes con JPP? En esos momentos nosotros no hemos tenido ninguna reunión con ellos. Nuestra prioridad han sido otras fuerzas políticas nuevas. No consideramos que la gestión que se hace en el Congreso haya sido una gestión positiva de muchas representantes de Juntos por el Perú. Si cerrasen un acuerdo con el antaurismo, eso sí sería, digamos, un... Es una línea definitiva. Parte aguas. Es un parte aguas definitivo, por supuesto que sí. Entonces, no se acercarían a Juntos por el Perú de manera... Nosotros encontramos muy magniqueo esa campaña que se ha producido en la prensa de poner fotos de Antauro y Verónica cuando no hay relaciones. No se produciría una alianza y, por supuesto, no ha habido un acercamiento ni conversación siquiera. Entonces, por supuesto que hemos salido a deslindar inmediatamente, ¿no? ¿Qué rol cumple en este momento Verónica Mendoza dentro de Nuevo Perú? Verónica Mendoza es una persona que está inscrita en Nuevo Perú desde siempre, ¿no? Es militante, ¿no? Es militante de Nuevo Perú. Ha sido candidata. Eso es importante porque tenemos muchas personas que se están inscribiendo en esta semana en partidos que se han inscritos, ¿no? Ella no sigue militando desde su... Para poder participar. Para poder participar, ¿no? Hay alumnos que están presentando su lista de diputados y su lista de senadores. No es nuestro caso. Verónica Mendoza sigue siendo una militante, sigue siendo una lideresa. Ella vive desde el año pasado en el Cusco. El Cusco es el territorio en donde más nos hemos asentado de manera significativa. ¿Pertenece a la Comisión Política? No pertenece a la Comisión Política. No tiene, entonces, ningún cargo dentro. No tiene ningún cargo, ni en la Comisión Permanente, ni en la Comisión Política. Es invitada de manera permanente, como nosotros, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Inscripción, somos invitados de manera regular. Pero usted sí está en la Comisión Política. No estoy en la Comisión Política. Le decía, estoy con Guerra García en la Comisión de Inscripción Partidaria. Hemos tenido esa responsabilidad tan importante. Más bien, muchos, incluso periodistas, saludaron que Verónica hubiese dejado todos los cargos y que se procediera a una renovación del conjunto de la Junta Directiva como se produjo hace dos años. y se saludó que ella sea de las pocas líderes que era capaz de dejar el cargo que tenía de presidenta del partido y efectivamente producir y convocar con el conjunto de la anterior Comisión Política de la que fui parte a elecciones, un militante, un voto que se produjeron. Bueno, lo habitual cuando a un partido le va mal en las elecciones es que quien encabezó esa campaña... Pero pareciera ser que no es lo habitual, ¿no? Porque si no veamos qué pasa con Keiko, veamos qué pasa con el PPC, veamos qué pasa con Avanza País. Bueno, en el PPC la verdad es que hasta ni siquiera... Pero la que lo inscribe pues es Lourdes Flores Nano, ¿no? O sea, no estamos cambiando de figuritas ahí, ¿no? ¿Usted piensa que ella sigue siendo la lideresa del partido? Bueno, es la persona que ha asumido la representación para reinscribir al partido. Yo no creo que Neuhaus tenga más peso pues que ella, sinceramente, ¿no? Más allá del cargo que ostenta. Ella, y ahora ella se refiere a Verónica Mendoza, ¿entiende usted, va a participar de los procesos internos? ¿Ve usted como una potencial candidata a la presidencia, al Congreso, a lo que fuese, como representante de Nuevo Perú? Bueno, ella no va a participar en procesos internos sino que participa ya en procesos internos. ¿Por qué se refiere a electorales, a elegir candidatos al Congreso, a esos procesos? Para ver, Mario, justamente a partir de la pregunta que usted me hace. La idea de no ir solos implica en ir a una alianza de tres, cuatro partidos nacionales, ¿no? Eso es el promedio de lo que haría haber. Un grupo significativo de movimientos regionales y un núcleo fundamental de movimientos sociales. Poner una candidatura por delante es alterar la alianza. Porque efectivamente, dentro de estos grupos con los que conversamos, hay muchas personas que quieren ser candidatos presidenciales. Y nosotros consideramos que debieran ser precandidatos presidenciales, como alguno ya lo anunció, y que fuéramos nosotros a elecciones primarias. Entonces, eso es lo que creemos. Pero, digamos, dentro de ese momento germinal, digamos... Yo no voy a descartar que ella pudiera ser candidata, por supuesto, en diferentes espacios, ¿no? ¿No conoce su voluntad de hacerlo o no hacerlo? Bueno, conozco, por supuesto, sus decisiones, sí, las conozco, pero le toca a ella expresar sus decisiones. Y nosotros no poner por delante ninguna candidatura. Porque para nosotros lo fundamental es que surjan un conjunto de candidaturas y que esto que la ley ha prohibido, de que hayan elecciones internas, seamos capaces de llevarlas adelante, como lo hicimos en el 2015. Para definir las candidaturas, por ejemplo, entre Arana y Verónica, tuvimos siete candidatos que se presentaron. Y es de ahí que surgieron las candidaturas también con un voto ciudadano. Nosotros queremos que esto también se repita, pero con otras fuerzas políticas hoy día inscritas, hoy día mayores, y hoy día partidos nacionales que han cumplido todos los requisitos de ley. Muy bien, pues veremos cuál es el futuro efectivamente de Nuevo Perú, superada seguramente esta tacha, y seguramente tendremos a la señora Nadia García Naranjo conversando. Encantada, claro que sí, pero a nosotros será una gran noticia. Así que muchas gracias por estas puertas abiertas.